Otra cosa que nos había quedado para contrarrezar la semana pasada en el ambiente fue que durante un largo rato, fue una discusión muy interesante que se dio sobre todo entre Susana y Francisco sobre la cultura de la identidad de los documentos y entonces yo les quería contarles respecto algo que veías y me habito atrás no hace mucho que no tiene que ver con Buenos Aires, tiene que ver con Mar del Plata Ustedes saben que siempre un territorio es un lugar en donde hay seres humanos donde hay un proyecto político, donde hay una capacidad de un gobierno para establecer determinadas instituciones y entonces la tierra se convierte en territorio ya fuera lo que hizo Mendoza, lo que hace Garay de ir y poblar un lugar o la creación de la ciudad de Mar del Plata, todo responde a los mismos mecanismos Muchos sabrán que la fundó Peralta Ramos Bueno, Peralta Ramos hizo una trampa extraordinaria que los historiadores no citan Lo descubriste muy poquitito, de manos de un geógrafo y sociólogo Tiene un libro muy bueno, pero es un libro muy específico por ahí a vos te interesa, porque Susana es socióloga que se llama ¿Qué hacemos con la expedición? y es sobre justamente la construcción de las tierras en la ciudad de Mar del Plata Él cuenta y denuncia por qué los demás historiadores que han trabajado en la ciudad de Mar del Plata y la fundación de la ciudad de Mar del Plata nunca tocaron esto Pero Peralta Ramos compra una enorme porción de tierras en el año 1860 Cuando digo enorme porción de tierras, ¿todos conocen Mar del Plata? Sí Digo que compra todo lo que es Mar del Plata, todo lo que es Sierra de los Padres todo lo que es Balcarce, Laguna Labraba, todo Y se lo compra a un consorcio portugués que unos años antes había instalado un saladero ahí cerca de Punta Iglesias ¿Por qué en Punta Iglesias? Porque había un río y los pueblos siempre se establecen cerca de los usos de agua Bueno, aquello el señor Peralta Ramos compra esta tierra y ya antes de comprarla la había dividido en 19 lotes lotes en ahorro y en distancia, ¿no? no lotes para hacer una casita No va a prosperar un puerto de un trabajo, un día, un buen puerto La costa, esa costa de 3 kilómetros que tiene Mar del Plata La Pesta Es única Porque tiene playas, tiene acatililados Rompe la monotonía de las bancas con esas lomas Y que eso para convertirse en una ciudad balnearia era espectacular Esto muestra como gente que tiene bien esmero Tiene el poder adquisitivo y la vida También tiene paciencia Entonces Peralta Ramos compra las tierras, las vende Dice, le dice a cada uno de los 18, 17 que compraron fracciones En esta porción, la número 13, se va a fundar el pueblo Esa fracción número 13 correspondía al Saladero Al Saladero, al Arroyo, a ese puertito pequeñito Y a la poca población que existía Claro, era un lugar estratégico Los que compraron tierra vieron un gancho Dijeron, compramos tierras acá Se crea un pueblo, nuestras tierras se valorizan Pero Peralta Ramos no tenía ninguna intención de fundar un pueblo Pasa una, pasan dos, pasan tres Estos hacendados le reclaman Y el pueblo, el pueblo, este, como sordo Nunca responde Hasta que en 1864 se ve que estos señores ya estaban a aguantar lo Peralta Ramos Y piden a la provincia de Buenos Aires que les funden un pueblo Los pueblos se fundaban sobre tierras fiscales Justamente ese terreno era fiscal Y si se dan cuenta está en esas cuatro leguas que están sobre el mar Que era territorio fiscal El gobierno de la provincia de Buenos Aires le dice que sí, que lo pueden fundar Y a los dos o tres días Peralta Ramos presenta la nota y dice No, no se puede hacer porque es mi tierra Se deroga la autorización y se sigue dilatando la ciudad sin fundar Pasan unos años más, se llega a 1867 El gobierno de la provincia de Buenos Aires saca una ley Por la cual toda tierra fiscal debe ser expropiada Toda tierra fiscal de sobrantes del OTE O sea que las tierras de Peralta Ramos que había tomado tenían que ser expropiadas Pero Peralta Ramos le va dando largas, largas Tiene una paciencia extraordinaria Merece un documento por eso Hasta que el gobierno le dice Mire señor, vamos a hacer una cosa Le vamos a comprar sus tierras Era un negocio redondo porque esas tierras eran de él Pero él dice no vendo No vendo Y empieza a instalar más gente A construir A construir Construye la iglesia Dona el terreno para la escuela Y cuando ya está armadito Dice señor en el gobierno de la provincia de Buenos Aires Quiero fundar un pueblo en mi terreno Y así es como funda En un terreno que era de la provincia de Buenos Aires Un terreno que él afanó Que él se afanó Y que se llevó la gloria Y se quedó con la tierra Hizo toda una maniobra La esperó 14 años pacientemente Y se lo aceptaron Y claro, sí, porque ya los había mareado tanto Que se queda con las tierras Y se funda como un acto de soberana bondad La ciudad de Caltierra que se había afanado Cierta 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 La pregunta que se hace de geógrafo Se llevó a la posición Porque Mar del Plata Todo Peralta Ramos La familia principal La pregunta que se hace de este geógrafo es ¿Qué pasó con los historiadores? Que nadie denunció esto cuando escribió la historia de Mar del Plata ¿Qué pasó? Porque los documentos están Nadie los supo leer A nadie le interesó Pero es por pasar Porque muchos estarían comprometidos Probablemente Comprometidos por cuestiones de negocios Claro Algo así habrá pasado con Gesell Eso le voy a decir No conozco el caso de Gesell No sé ¿Alguien conoce qué pasó con Gesell? Bueno, en Gesell parece que un hombre Carlos Gesell Carlos Gesell Que tenía las tiendas de Gesell ¿Te acuerdas? Sí Los cunitas Y bueno Ese hombre Iba mucho a Mar del Plata Entonces un buen día Por lo que cuentan los historiadores de ahí Ahora sí De verdad No me entirá Se instaló la tierra Y bueno Vio la tierra Pero era todo salito Era toda arena En un desierto Sí Claro Y el hombre Y el hombre De voluntad Que en la estación más próxima Le dejaba no sé cuántas millas Después tenía que ir en carreta Hasta donde hoy es Villa Gesell Fue trabajando Fue plantando Arboritos Arboritos Arbustos Podían contrarrestar Contrarrestar los vientos Para montar los médanos Y demás Para poder contrarrestarla En temperie Que había en esa zona Y cuenta que Una de las primeras casas de Gesell Tiene dos entradas Porque según Cómo corría el viento Cómo venía el viento Le llenaba La casa de arena Entonces el tipo salía Por la otra puerta Porque tenía la casa llena de arena Es una historia Un millonario muy Muy echador Muy emprendedor Porque el tipo de la nada Se mandó Lo que hoy es Villa Gesell O sea que serían tierras fiscales Se supone No La compró Compró Las tierras No sé a quién No recuerdo Quién es el momento Tierra Pero el tipo dice Que los fines de semana Cerraba la tienda De acá Y se tomaba el tren Que hoy es el Roca Se bajaba en esa estación Vaya Saberdón Y de ahí se iban A carro partido Hasta donde Hasta el mar Donde hoy es Villa Gesell Así que el tipo Un espíritu Luchador El emprendedor El emprendedor Y la situación del país Que lo ayudó también Claro En esa época se podía Hoy en día es muy difícil También Inreció mucha plata Eso De acción Oficial Claro Si hay algo en el video Pero el que realmente Trabajó Y duro Este hombre Que lo ayudó a ver 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 Que lo ayudó a ver